Buenas tardes, mi nombre es Aulani, tengo que portarme a la grabadora para Roba Noticias. Esta es la exhibición de agua, aquí vimos el vapor, pero ya vamos a ver otras estaciones del agua, ahorita vimos otra estación del agua, esta es otra estación que se llama el líquido, parece que está lloviendo. Este, ahorita vimos otras estaciones del agua y el vapor, esta es otra estación que se llama el líquido, ya nos despedimos, ya te invito a que vendan la grabadora, está muy divertida. Gracias.